Pero el hijo puede haberse desviado o haber cogido un camino no correcto y para fruto de estas malas decisiones traen consecuencias como esto que ustedes acaban de escuchar. Sin embargo, en esta ocasión se trató de que dos vehículos vinieron específicamente a este. Mi gente, miren este video. En Houston, Texas, le dan para abajo a Luis Alfredo Pacheco, hijo de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados en República Dominicana. De eso les voy a hablar en este momento. Iniciemos. Así mismo, como ustedes escucharon, a Luis Alfredo Pacheco, hijo de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados en la República Dominicana, le dieron para abajo en Houston, Texas. Un joven de 34 años de edad. El hecho ocurrió de esta forma. Supuestamente estaban cuatro personas en una estación de gasolina dentro del vehículo escarle color negro. Cuando de repente llegaron dos vehículos de color gris se estacionaron frente al vehículo escarle negro donde estaban las cuatro personas, entre ellas, Luis Alfredo Pacheco. Las personas que llegaron en los vehículos color gris que se estacionaron frente al escarle negro donde estaban estas cuatro personas. Se desmontaron con armas largas, tales como rifles. Cuando las personas que estaban dentro del vehículo escarle color negro vieron esta escena de que estos vehículos se pararon frente al vehículo de ellos, se apiaron con armas largas, iban para encima de ellos. Salieron corriendo para el centro comercial más cercano que es una tienda Walmart, cuando entraron a la tienda Walmart en medio de ráfaga, porque los tigres se apiaron y fue de una vez que le entraron, ellos se apiaron del vehículo, salieron. Le dan a uno que está en el hospital todavía, dos de ellos salieron aparentemente ilesos. A Luis Alfredo Pacheco le dieron parece en una parte baja y terminó sin vida en el hospital. Entonces esto es un hecho que está sospechoso porque las autoridades citan de que ellos eran el blanco en ese momento. Cuando ellos dicen de que ellos eran el blanco en ese momento, es que en Estados Unidos está acostumbrado a pasar que personas sin tú tener que ver, le emprenden, le emprenden a tiro a cualquiera en la calle, como que la vida es un relajo. Sin embargo, en esta ocasión se trató de que dos vehículos vinieron específicamente a eso, se programaron para eso. Quien sabe el tipo de negociación o el tipo de acuerdo mal hecho entre estos dos grupos que llegaron específicamente a este lugar a cometer este hecho. Hasta el momento se identifican solamente dos vehículos gris que se pararon según los videos que mostraron. Y ya ustedes saben, aparentemente este muchacho o las personas con las que él andaban andaban en pasos ilícitos, andaban en malos negocios. El hijo del presidente de la Cámara de Diputados, este muchacho que nació o se crió en Cristo Rey. El papá puede ser una persona seria, pero el hijo puede haberse desviado o haber cogido un camino no correcto. Y para fruto de estas malas decisiones traen consecuencias como esto que ustedes acaban de escuchar. Luis Alfredo Pacheco, de 34 años de edad, hijo de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hoy en día no cuenta con vida porque lamentablemente falleció en una escena de terror. Hasta el momento la noticia está en desarrollo, por eso no les doy más detalles sobre este lamentable acontecimiento. Dejen su comentario, ¿qué ustedes piensan con respecto a esto? Denle like al contenido, compartan este video, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que así estén al tanto de lo que yo publique más adelante. Esto es el Berro Music para todos ustedes. Nos vimos en otra entrega. Que papá Dios me los bendiga. Bye. ¡Oh! 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 ¡Oh!